A través de este GamePub se inserta el juego como un cartucho y se puede ejecutar. Sirven para aprender a desarrollar pensamiento computacional, pensamiento lógico, el código en el entorno de MakeCode que maneja Microbit. Me gusta programar, últimamente descubierto la pasión. Actualmente estoy aprendiendo a programar videojuegos porque es lo que más me gusta, me gusta mucho programar. El Ministerio de Estica ha hecho mucho por nosotros, mucho por este colegio. El laboratorio de innovación educativa, el trablero, la impresora de 3D, los kits de Microbit, todo lo que nos han enseñado, los kits de robótica, las capacitaciones. Esto me ha ayudado a desarrollar mi pensamiento computacional, me ha ayudado a aprender a programar, que es lo que yo algún día quiero llegar a ser, un gran programador. De verdad lo felicito porque esto es el resultado de lo que nosotros queremos ver como gobierno y a Juan José lo felicitamos por este gran proyecto de ya producir juegos desde un colegio público aquí en Pereira, Risaralte. A través de esas herramientas tecnológicas del uso correcto, del uso pedagógico de las TIC, vienen otras ganancias. Por ejemplo, el pensamiento computacional, el entender los algoritmos nos lleva a solucionar problemas. Y eso lo hemos notado a nuestros estudiantes. Estudiantes que prefieren estar en estos procesos, adquiriendo nuevos conocimientos, aprendiendo a manejar herramientas, pero sobre todo aprendiendo a tomar decisiones para su vida. Actualmente debería enseñarse mucho tecnología, programación, pensamiento lógico. Porque eso ayuda a incentivar la creatividad a los muchachos y así les ayuda de pronto a crear un proyecto de vida, una microempresa más adelante, a futuro, apoyado en las nuevas tecnologías. Ya sé que en la universidad quiero estudiar sobre tecnología y mucho más allá, quiero llegar a fundar una empresa de tecnología. Este es el futuro y yo quiero ser parte de él. Esta es la carrocería del robot, diseñada con Icoport. Pero con esta impresora 3D que también el Ministerio nos ha proporcionado, se puede hacer una mucho mejor, más duradera, más bonita también. No puedo estar más agradecido con el Ministerio de las TIC, con el Gobierno Nacional por todo lo que nos ha dado estas herramientas, que nos han ayudado a aprender a programar, que nos han ayudado a desarrollar ese pensamiento lógico y computacional que va a ser una habilidad que se va a desempeñar mucho en el futuro. El Gobierno Nacional, muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.